Y doyame en día. Egunon, ¿por qué era necesario hacer una ley juntando sueldos de funcionarios, RGI, concertada, universidad, para presentársela así a la oposición? Bueno, los presupuestos generales de la comunidad autónoma y cualquier presupuesto lleva en sí mismo salarios, lleva políticas sectoriales, lleva inversiones, lleva gasto corriente. Es decir, cuando estamos hablando de cuestiones relacionadas con temas presupuestarios, lo habitual, y no es la primera vez que ocurre en Euskadi, este suceso que ahora tenemos, se hace así. Primero porque así lo marca el reglamento del Parlamento y además porque si echamos la vista atrás en el pasado, se hizo también así. En tiempos de Lendacari y Barretxe, no hay que ir muy lejos, en el año 2002, también estaban en prórroga presupuestaria y Lendacari y Barretxe, en aquella ley de acompañamiento, pues introdujo temas relacionados con las víctimas de ETA, la inversión en el BEC de Baracaldo o temas de Erchancha, por lo tanto, es algo habitual. El debate presupuestario ya ha pasado. Quiero decir, el debate presupuestario tuvo su lugar y su momento y los grupos parlamentarios decidieron no apoyar los presupuestos. El Gobierno, ante la necesidad de poder, gracias a una reforma fiscal que hicimos unos grupos políticos que otros criticaron, como Bildu y Podemos, tenemos muchos más recursos económicos para utilizar en beneficio de la ciudadanía y, por lo tanto, queremos que 70.000 funcionarios públicos vean subidos sus salarios, 120.000 escolares que acuden a la red concertada puedan tener más recursos o que la renta de garantía de ingresos, bien para los pensionistas y bien en general, tenga una subida mayor que la que tienen de suyo en la prórroga, que sería un 1,5. Por lo tanto, creo que aquí a lo que estamos asistiendo es a un no deseo de la oposición de hablar del fondo y quedarse en la forma y, bueno, pues hacer un desgaste al Gobierno tratando de poner de manifiesto permanentemente que es verdad y lo sabemos que estamos a falta de un escaño para la mayoría y están a eso, más a las elecciones que a verdaderamente las necesidades que tienen los ciudadanos vascos. Si lo llevan por separado, aprueban todo. ¿Usted cree? Eso dicen los partidos de la oposición. Yo lo que sí quiero trasladar es que, por parte de los grupos que apoyamos al Gobierno y por parte del Gobierno, se va a explorar todas las posibilidades para alcanzar un acuerdo que permita superar ese muro que permanentemente está levantando la oposición frente a las iniciativas que benefician a la gente. Y por lo tanto, bueno, vamos a tratar de explorar al máximo todas las posibilidades de acuerdo con los grupos de la oposición para sacar adelante esas medidas. Pero realmente, como digo, se está poniendo en solfa un procedimiento que, insisto, ya se ha experimentado en Euskadi en el pasado. Y, oye, que expliquen los de Podemos, que estaba Izquierda Unida en el Gobierno de Ibarretxe, por qué entonces estaba bien y ahora está mal. O Euskall Cartasuna, que entonces estaba en el Gobierno de Ibarretxe y ahora está en las filas de H. Bildu. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues que ahora están en la oposición y no están en el Gobierno. Porque no hay otra razón, ¿eh? ¿Usted cree que eso es solo un problema de procedimiento? Bueno, ellos están señalando el procedimiento porque, si usted echa la vista atrás, en las últimas semanas hemos asistido a que, primero, Bildu y Podemos nos acusaban a que nos habíamos vendido al Partido Popular. Posteriormente, el Partido Popular pasó a acusar al Gobierno de querer contentar a E. H. Bildu. Ahora todos corean lo mismo. El problema es el procedimiento. Bueno, vamos a trabajar, como le digo, y vamos a esforzarnos al máximo por explorar todas las posibilidades porque creo que merece la pena, ¿no? Que 120.000 escolares puedan tener mayores recursos económicos porque aquí todo el mundo aplaude la huelga de la concertada, ¿no? Pero cuando se trata de poner más recursos, ahora miran para otro lado. Espero que nadie se oponga a la subida de los salarios públicos de los empleados públicos y que tampoco nadie se oponga a la subida de la renta de garantía de ingresos para los pensionistas y para los perceptores en general. No estamos hablando de 53.000 personas. El Partido Popular ya ha dicho que no, que va a votar que no, si no hay cambios. Y el Carrequín Podemos y E. H. Bildu no desvelan el sentido de su voto. Yo quisiera preguntarle si usted contempla que la oposición vote en bloque que no y esto se eche hacia atrás. Bueno, como le digo, estamos en un momento en el que tenemos días por delante que el Gobierno va a utilizar para explorar al máximo todas las posibilidades de acuerdo con los grupos de la oposición, conscientes como somos de nuestra minoría, pero también conscientes de la importancia que tiene para tantas miles de personas que esa ley salga adelante. Porque, insisto, hay más recursos económicos gracias a una reforma fiscal que hicimos y que ha sido un éxito. Por lo tanto, aprovechemos esos mayores recursos económicos para mejorar la vida de la gente. Segundo bloque importante, que además creo que dentro de unos días ya va a tener una propuesta por parte del Gobierno de España, el que tiene que ver con el inicio de las transferencias, las transferencias pendientes. El portavoz del Gobierno decía el otro día que le quedaba un sabor agridulce cuando llegó ese calendario, porque falta la de la Seguridad Social, que se queda fuera, y porque la de prisiones no es prioritaria, está hacia el final. ¿Ustedes, los socialistas vasos, tienen sabor agridulce también? No, yo creo que ha sido una muy buena noticia que dos gobiernos inicien una tarea permanente, porque además es una tarea permanente de aquí a un año, de trabajar las transferencias que vienen en el informe que elaboró el propio Gobierno vasco de todo lo que está pendiente de materias y transferencias a la comunidad autónoma. A mí me parece que es un paso adelante importantísimo, que se vuelve a producir además en un marco que siempre se produce cuando estamos los mismos actores, cuando hay un partido socialista en el Gobierno de España y hay también un partido socialista en la mesa del Gobierno vasco. Yo creo que es importante que se empiecen a trabajar, se está haciendo así desde el Ministerio de Administraciones Territoriales, y yo espero que vaya dando frutos. Yo entiendo que la parte nacionalista del Gobierno vasco pueda no estar satisfecha del todo, que hubiera querido que estuviesen todas las transferencias o que hubiese querido igual otra priorización de las transferencias, pero yo prefiero quedarme con lo importante, con la interlocución positiva entre dos gobiernos que va a dar sus frutos, como los dio en noviembre, porque cuántos años habían pasado desde las últimas transferencias a Euskadi, y bueno, en noviembre pudimos asistir a una comisión mixta, tenemos transferencias en Euskadi y vamos a seguir teniéndolas. Sobre la de prisiones, el Partido Popular y Ciudadanos parece que van a hacer, o están haciendo ya batalla política y han tenido algunos mensajes en internet, sobre todo bastante contundentes en los últimos días. El PP la ha llegado a calificar como una reclamación histórica de ETA. Bueno, yo al PP lo primero que le diría, al PP vasco, es que se aclare y que deje de engañarnos, porque si no está de acuerdo con el Estatuto de Guernica, aprobado en 1979, Ley Orgánica, Desarrollo de Artículos de la Constitución Española, que lo diga, que lo diga. Oiga, no comparto la España plural, no comparto la España autonómica, no creo en ella, creo en una España uniforme, por eso ahora alcanzo acuerdos con Ciudadanos y con Vox, que lo diga abiertamente. La transferencia de la gestión de las prisiones, porque es eso, no de la política penitenciaria, porque a ver si creo que tenemos que... Yo creo que hay que exigir a los partidos políticos y a aquellos que hacen política un cierto rigor cuando hablan de los temas, ¿no? Por lo tanto, la política penitenciaria va a seguir estando en manos de los jueces. Los jueces, sobre todo en lo que tiene que ver con los presos de ETA, jueces de la Audiencia Nacional, que son los competentes, y el juez de vigilancia penitenciaria. Y la comunidad autónoma vasca, a día de hoy, gestionamos, gracias a que cuando yo fui consejera de Justicia en Euskadi y el Gobierno Socialista estaba en Madrid con Alfredo Pérez Rubalcaba, de ministro del Interior, yo firmé dos convenios con el Ministerio del Interior, de forma y manera que hoy en Euskadi se gestionan desde la comunidad autónoma vasca todas las penas que se cumplen fuera de los muros de prisión, todos los terceros grados, todas las ejecuciones de sentencia, todo eso se gestiona en Euskadi, ya, hoy. Por lo tanto, creo que lo que no hay que hacer es ni alarmismo ni hacer engaños, que es a lo que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, ¿no? Cuando la transferencia de prisiones venga a Euskadi, se nos transferirán las prisiones físicamente y se nos transferirán los medios humanos, es decir, los funcionarios de prisiones. Y hay que recordar también, volviendo un poco a este tema de que tanto le gusta al Partido Popular, hay que dejar claro también que a Euskadi están viniendo los presos de ETA que además de asumir la legalidad penitenciaria, reconocen el daño causado y son conscientes del daño que han hecho a esta sociedad. Por lo tanto, no están viniendo todos los presos de ETA. El resto de presos de ETA están en otras prisiones de la geografía española y seguirán estando, por tanto, bajo la gestión de cárceles gestionadas por instituciones penitenciarias y por el Ministerio del Interior. Pero insisto, creo que es importante. Lo tenemos en el Estatuto de Autonomía. La política penitenciaria que defendemos los socialistas es una política que tiene que ver con el artículo 25 de la Constitución, que cree en la reinserción de los presos, que creemos que la cárcel tiene que servir no para esconder a los delincuentes, sino para tratar de llevarles a una vida mejor. Eso es en lo que creemos nosotros. Evidentemente, el Partido Popular de la prisión permanente revisable, el Partido Popular de las reformas del Código Penal en Caliente, no cree en eso. Lo que quiere es olvidarse de una parte de la sociedad que seguramente, en la mayoría de las ocasiones, cuando delinquen, delinquen porque han tenido una vida con menos oportunidades. En fin, esto es un conjunto de medidas. Por eso también en Euskadi apostamos y hemos desarrollado un sistema de bienestar social que trata no solo de proteger a los más débiles, sino de hacerles un itinerario para que salgan de esa condena del que es la pobreza. Es un todo, es una forma de ver la sociedad y un modelo de país totalmente diferente. Evidentemente, los socialistas no tenemos nada que ver con los partidos que tienen esa visión de la derecha, de un derecho penal vengativo, como es el Partido Popular, como es Ciudadanos también y como es Vox, por supuesto. Una precisión con respecto a su respuesta. Si le he entendido bien, el criterio de acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas va a ser aquellos que estén en reinserción o desvinculados de ETA o gravemente enfermos. Los demás se acercan pero no a cárceles vascas. Bueno, es lo que está haciéndose desde el Ministerio del Interior. Ayer estuvo en Euskadi también el que más sabe de economía, de Ciudadanos y habló otra vez del cupo, quieren un cálculo transparente y dijo esto sobre las pensiones. El déficit de pensiones de la seguridad social se va a pagar con cargo de deuda pública y esa deuda pública ese déficit no entra en el cálculo del cupo con lo cual las subidas de pensiones del país vasco las van a pagar todos menos los vascos. No pagamos la subida de las pensiones aquí. Los vascos contribuimos a todo en función de nuestro peso económico y del cálculo del cupo. Nosotros también queremos que la transparencia reine e impere en todas aquellas cuestiones y también en el cupo. ¿Por qué no? Si nosotros lo que queremos es que en España nadie tenga ningún resquemor hacia Euskadi por nuestro sistema de financiación propio que además es un sistema de riesgo por eso somos también más responsables quizá que otros a la hora de gestionar nuestros propios recursos. Por lo tanto los vascos contribuimos como quien más al saco de las pensiones. Evidentemente somos una sociedad muy envejecida con pensiones muy altas y con un escaso relevo generacional y por lo tanto en caso de que como los partidos nacionalistas tanto el PNV como EH Bildu abogan por tener un sistema propio de pensiones pues nosotros no lo compartimos. Creemos que eso llevaría a la ruina y a la pérdida de la capacidad de tener un sistema de pensiones público que garantizase una vida digna a todos. Por eso nosotros seguimos defendiendo que las pensiones tienen que formar parte del sistema público de pensiones español y que no se rompa la caja única y que se gestionen todas juntas pero esa acusación es falsa y lo único que denota es una vez más que Ciudadanos no cree en cómo está organizada la España actual. Estábamos hablando hace un instante en el programa sobre el fichaje del PSOE de la Alcaldía de Madrid Pepo Hernández ¿los socialistas vascos van a tener fichajes de este tipo para las elecciones de mayo? Bueno nosotros ya tenemos a los candidatos elegidos en primarias para las tres capitales las tres diputaciones y ahora está en los procesos de menos de 20.000 habitantes ¿no? Nosotros ahí ya hemos despejado todos los balones tenemos unos magníficos candidatos y candidatas a las alcaldías y a las diputaciones y no vamos a hacer fichajes estrella seleccionadores son estrellas nuestros afiliados la ponencia de memoria usted dejó hace unos días un recado dirigido particularmente a EH Bildu con la advertencia de que podría darse el caso de que esa ponencia sobre nuestra memoria reciente acabe encallando o que ustedes incluso dejen de participar ¿el PSOE podría salir de esa ponencia? En ningún momento hemos puesto encima de la mesa la posibilidad de levantarnos de la mesa de la ponencia ni de la ponencia de memoria ni de ninguna mesa es decir mi voluntad como secretaria general de todos los socialistas vascos es estar en todas las mesas de diálogo que haya en Euskadi además creo que la ponencia de memoria en sí misma es una mesa que ha demostrado mucha utilidad para alcanzar acuerdos en materias tan importantes como relacionadas con mejoras para las víctimas del terrorismo o víctimas de abusos policiales o temas relacionados con los onguietorris a los presos de ETA o también en política penitenciaria cuestiones que EH Bildu ha llevado a comisión o a pleno que tienen que ver con presos enfermos y cuestiones humanitarias bueno hemos alcanzado acuerdos muy importantes en el Parlamento Vasco y la mesa la ponencia de memoria tiene su valor la única cosa que hemos puesto encima de la mesa los socialistas es la advertencia de que si en el pasado reciente fuimos capaces de alcanzar el consenso más amplio que se ha conocido hasta el momento sobre la lectura crítica de nuestro pasado bueno ¿por qué hay un interés en cambiar esa lectura crítica del pasado con un consenso tan amplio si no vamos a ser capaces de ampliarlo más? ¿no? porque EH Bildu ha dicho por activa y por pasiva que no está en situación de reconocer el daño injusto causado en Euskadi ¿no? yo estoy convencida de que lo acabarán haciendo igual que ETA acabó bajando la persiana y nos costaba verlo hace unos años bueno ellos también acabarán dando esos pasos pero yo digo si de 75 parlamentarios 73 hemos acordado ese texto ¿qué razón poderosa hay ahora para cambiarlo si no es para conseguir que se incorporen nuevos agentes? si no conseguimos eso ¿qué razón hay? quiero decir es la reflexión que ponemos y porque creemos que nosotros desde luego no estamos dispuestos a rebajar ni un ápice las exigencias éticas nada más nosotros hemos puesto encima de la mesa esas cuestiones ¿al partido socialista le perjudica o le beneficia la crisis de Podemos? bueno yo creo que las crisis de los partidos se las tienen que ventilar ellos nosotros siempre hemos aspirado a ser el partido referente de la izquierda vasca así lo hemos sido en el pasado y así lo estamos siendo otros grupos de izquierda se integraron en nosotros y nosotros hemos sido siempre esa izquierda útil que entiende que las verdaderas transformaciones y revoluciones se hacen a través del boletín oficial del estado que tú puedes desear algo al máximo pero lo tienes que acordar con otros sobre todo aquí en Euskadi que nadie tiene nunca la mayoría suficiente para gobernar con mayoría absoluta y hacer lo que uno quiere en su programa de máximos y hemos ido dando pasos y a día de hoy creo que tenemos un nivel en Euskadi de políticas sociales de políticas con visión de izquierda que es muy importante y es gracias al esfuerzo que ha hecho el partido socialista acordando con otros en este caso más reciente pues acordando con el partido nacionalista para gobernar las instituciones en Euskadi desde esa mirada plural y esa mirada también de izquierdas de progreso para el país así que bueno yo espero que Podemos resuelva su crisis y nosotros seguiremos nuestro camino ese mensaje que usted remarca de que las revoluciones se hacen a través del boletín oficial es precisamente la gran crítica política que les hace Podemos a los socialistas vascos ahora mismo entreguísmo al PNV sí pero Podemos también a día de hoy el Carrequín Podemos lleva dos años en el Parlamento Vasco estamos más o menos en el ecuador de la legislatura y no se le conoce ningún acuerdo que haya servido para mejorar la vida de la gente no se le conoce porque cuando tú acuerdas políticas en los plenos del Parlamento y son muchos los plenos del Parlamento en el que alcanzamos por mayoría absoluta por unanimidad cuestiones a iniciativa de Bildu o del Carrequín Podemos o incluso del Partido Popular pero luego cuando esas políticas tienen que ponerse en marcha necesitan una partida presupuestaria y este aquí que cuando tú te tienes que retratar no te quieres retratar y es que en política no puedes quedar siempre guapo aquí hemos dejado muchos pelos en la gatera todos en la política vasca por tener la Euskadi que tenemos hoy muchísimos yo he dejado hasta la vida de compañeros por el camino por jugárnosla entonces bueno pues tú defiendes tus ideas las peleas al máximo y tratas de llegar a un acuerdo con el contrario y el contrario piensa muy diferente a ti pero bueno vas aproximándote y de esa manera conseguimos que las políticas que se estén haciendo ahora mismo desde el gobierno vasco desde las diputaciones desde los ayuntamientos pues es una política de síntesis entre la visión del Partido Nacionalista Vasco y la visión del Partido Socialista de Euskadi que es bueno lo más cercano al reflejo de la pluralidad de Euskadi a mí me parece que eso es muy bueno evidentemente dejas muchas cosas en la gatera porque yo tengo mi proyecto electoral mi propuesta electoral dejé cosas en el camino que volveré a retomar para ver si consigo la confianza de los ciudadanos pero lo que no voy a hacer nunca es tirar a la basura los votos de los que han puesto la confianza en el Partido Socialista de Euskadi yo concurría a las elecciones con ese compromiso los votos que la gente deposite en la urna con la rosa y el puño van a ser empleados para mejorar la vida de la gente no para llevar a Euskadi al barranco como pretende Bildu y como el PNV también en la ponencia de autogobierno ha hecho una propuesta que no refleja la pluralidad de este país nuestros votos van a ir siempre encaminados a ese cauce central de convivencia en Euskadi y a la vista está que no nos va mal en ese cauce central de convivencia entre dos almas tan distintas como la nacionalista y la socialista porque en Euskadi las cosas económicamente van bien estamos en unos niveles de desempleo afortunadamente que hemos alcanzado muy rápido nos pusimos el objetivo de bajar al 10% el desempleo y ya estamos ahí ahora estamos peleando por la calidad en el empleo porque las mujeres consigan mejores empleos los jóvenes que es nuestro reto los parados de larga duración estamos en eso entonces yo creo que es muy positivo y bueno Podemos sabrá para qué nació y para qué está en las instituciones porque quedarte en la pancarta y estar de guapo siempre no pone comida en la mesa de la gente eso no soluciona los problemas entonces bueno cada uno sabrá para qué está en política yo me afilié en una época muy dura con un compromiso político que era mejorar Euskadi y a día de hoy puedo estar orgullosa que desde aquel año 1993 en el que yo me afilié al Partido Socialista de Euskadi y las cosas han cambiado radicalmente pues y doy a vendía le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana y a vosotros es que recasco hacemos una ¡Gracias!